Música Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenieron un poco de mal genio Ella se dejaba de que nunca fue eterno Gracias Señor, hace otros años Recibe que haya un extraño Carta llena de poesía Que ya te encuentro la alegría Te escribí a mi beso de mi hija que era Y te mandé a flor y en primavera Con amor a la vecina Como siempre se sienta de paz Te mandaba a tu familia en mi vida A veces dueña no se imagina Cómo se la gente a ella tanto la estima Será más bien hombre del pelo malo Con esta piel y de perdura en su labio Dice a ti Que es el universo, que es su amante y amor secreto Que ella que no sale nada Que es su marido, que es su cariño De la piel y de perdura en mi vida ¿Quién era? ¿Quién te mataba hoy? En primavera, con amor y alegría, como siempre sin tarjeta, te mataba hoy en primavera. A la tarde al volver puestoso, cantando de charajo, bailando, mirando, ojo. No avise nada porque lo sabe todo, y ahí es así, se dice cuando el monstruo es fin, desprevencia. Desde su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, era su marido, y él no se cae. Desde su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, te mataba hoy en primavera. Te mataba hoy en primavera, con amor, bailando, ojo, ojo. Por favor, te mataba hoy en primavera. ¡Ey! ¡Adiós!